Electronic Timing es una propuesta que tiene que ver con esa hibridación entre la electrónica y la cuestión artística. Este es el fruto de una relación con la colección VIP. La colección VIP de arte electrónico es una colección que surge en el año 2006 a raíz del premio Arco VIP de Arte Electrónico y actualmente se constituye como la colección más importante de arte tecnológico en España y posiblemente la colección privada más importante de la Unión Europea. El interés que tiene esta exposición, tanto para el Máster de Artes Visuales y Multimedia como para el Máster de Conservación y Restauración del Patrimonio, es que los alumnos van a trabajar con obras de reconocidos artistas, tanto en los protocolos de catalogación como en los protocolos de preservación de las obras. Aquí teníamos dos misiones. La primera se trata de hacer la exposición, de instalar unas ocho piezas de la colección VIP y por otro lado de mantenerlas. Lo cual esto es un trabajo profesional que se da cada vez que hay que exponer las obras. La razón de nuestra colaboración con el Máster es crear toda una serie de protocolos de catalogación de la colección para las obras de arte electrónico, tecnológico o neumidia. Nos interesa fundamentalmente de esa relación que nos permite ver de primera mano piezas de autores de primera línea. Los alumnos van a trabajar sin ningún tipo de cortapisa en intentar construir la pieza, volver a instalarla, generar esos protocolos de instalación. Cada obra perteneciente a la colección es de una época diferente y por tanto es una tecnología diferente. El hecho de que se esté elaborando un protocolo para su montaje y mantenimiento nos permitirá poder exponerla en el futuro, además de formar profesionales que ahora mismo no existen en este terreno. El hecho de que los estudiantes tengan acceso a estas obras presupone un interés añadido a lo que es la formación de estos dos máster oficiales que impartimos en la Facultad de Bellas Artes. Por un lado ellos van a poder trabajar con las obras, pero también algo muy importante y que creo que por esto también la colección BID confió en la Facultad de Bellas Artes y en la Universidad Politécnica, es el hecho de que esta exposición cuando finalice ya va a viajar con unas carpetas en la cual estará recogida toda la documentación que hace que las obras sean autónomas en el tiempo, es decir, que algunas de las piezas si se rompen puedan ser replicadas y que se conozcan en profundidad todos los protocolos de restauración y conservación.